Vale, 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 eh, madre mía, de lo que me acabo de enterar, de evitar a Claudia, le tengo que informar de lo que acaba de pasar, ¿vale, Claudia? Eh, ¿Piti? Eh, literalmente, no te puedes creer lo que acaba de pasar, el putísimo... ¿Qué acaba de pasar? Es que, es que... Es que, es que... No, no, espera, espera, te ha liado ahora, en plan, no. Claudia, estoy flipando, literalmente... Pero, a ver, a ver, a ver, a ver... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero... ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Te prometo que es flipante. Pero, a ver, Piti, cuéntame ya lo que pasa, cuéntame. Vale, vale, te lo explico, vale. A ver. A ver. A ver, Afta, en su canal, ha publicado como una especie de serie con unas chicas de su casa, no sé, algo súper extraño. Y ya entiendo... Es que, no sé, ¿qué piensas? Ah, que no era casualidad que no nos invitase durante tanto tiempo, o sea, nada, me estás vacilando ahora mismo. Claro, es que es eso. Me estás vacilando. Ya sé por qué no nos hablaba todo este tiempo porque estaba con la chica de su casa, yo qué sé, algo extraño. Nah, que literalmente es que harta... Qué asco da el pavo, tío, o sea, te lo juro. Primero grabas con nosotras, ahora se olvida de nosotras, por eso no nos invitamos. O sea, yo pensaba, pues, que estaría ocupado o algo, no sé. Pero, ¿sabes lo más importante? No sé si lo quiero saber, pero cuenta, tú tira. En los comentarios parecía que tenían algo, algo más que una amistad. ¿Algo con quién? Con una de ellas. Yo, sinceramente, no entiendo nada, o sea, qué pena da el chaval, o sea, what the fuck. Estaba viendo un vídeo y de repente me ha salido el canal de harta, ¿vale? Entro y me encuentro que estaba grabando una serie con unas chicas súper extrañas. Leo los comentarios del vídeo y dice que, no sé, que tienen algo, no sé, que parece que están saliendo. No sé, algo extraño, algo extraño, Claudia, pero yo, yo estoy en shock. ¿Y qué vamos a hacer al respecto, Claudia? ¿Y qué vamos a hacer? A ver, tío, o sea, es que estoy ahora mismo muy, pero que muy cabreada. O sea, es que no sé cómo nos puede hacer esto. O sea, ¿por qué no le invitamos y que nos lo explique de una vez por todas? Literalmente yo ahora mismo a harta le tengo asco. ¡Asco! No, o sea, es que literalmente como para no tenerle asco, o sea, es que vamos a invitarle. O sea, así de claro te lo digo. ¡Invítalo! Vamos a invitarle y le mandamos a tomar por culo. Voy a invitar a harta ahora mismo. ¡Invítalo ya! Si yo tengo que explicar este vídeo con dos palabras es maldita locura. Simplemente tengo para la segunda parte que pediros dos cosas. Que todo el mundo se suscriba al canal, súper importante, ya que es súper gratis, en plan, no tienes que pagar ni un céntimo. Y también, amigos, de verdad, oficialmente he vuelto a Fortnite y sé que mucha, mucha, mucha gente que tenía antes mi código. Hasta yo no tengo ni mi propio código, así que por favor, chicos. A-R-T-A. Súper fácil, súper sencillo. ¡Disfrutar! Invitación de Claudia. ¡Woo! ¡Let's go! Hace un montonazo de tiempo que no hablo con Claudia. ¡Hola, Claudia! ¡Woo, woo, woo, woo! ¿Cómo que hola, harta? O sea, ¿eres tonto o algo? En plan, plan... ¡Abu, abu, 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 abu! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Llevamos un montón de tiempo sin jugar, ¿eh? En realidad. Ya, ya. Ahora te interesas por nosotras después de irte con otras chavalas durante dos semanas, ¿no? Ahora, ahora. Estamos quedando pagando contigo. No sé. De repente nos han dejado de hablar. ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Esperaros, a ver. A ver, esperaros, esperaros, esperaros. Yo iba tranquilamente a alquilar un piso y pues han aparecido ellas. En plan, que no ha sido mi elección. ¿Y por qué nos han dejado abandonados durante dos semanas? Pues porque estaba... No quieren hablar. Más, más. Ha sido un mes entero. Pero, pero es que, es que... ¿En tu corazón nos estás dando? No, 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 no. Pero es que han sido razones de... Es que porque estaba con ellas, porque vivía con ellas. No, tío, Arta. O sea, de verdad, me parece una maldita falta de respeto. Y aún así, estando en una casa que sí, que tengas unas chicas, que tal, vale. Me parece... Te has mudado, has alquilado un piso, han pasado tus movidas. Pero, tío, o sea... En un mes no has tenido ni cinco minutos para decirnoslo. Ni cinco minutos. Vosotras tampoco es que me hayáis invitado muchas veces ni me hayáis llamado muchas veces, ¿eh? Pero, ¿qué dices? Si no estabas ni conectado al forno. Pero, ¿sabes lo peor, Arta? Que en los comentarios que me metieron en uno de tus últimos vídeos, sabías que tenías algo con una de las chicas. Con Cherry y con Alex, creo que se llama. No, tío, es que... No sé, no quiero ni saber su nombre. No te rías, yo no me hace gracia. No, tío, literalmente, Arta, se os quedas muchísima pena. O sea, así de claro que te lo digo. Por las palabras, pena. Pero... Es que no me llamáis. Pero es que, de verdad, ¿os estáis pensando de verdad que tengo algo con alguna de ellas dos? Obvio. Pues yo que sé, bro. Lo pone todo el mundo por los comentarios, por algo será. Llámame loca, ¿no? O sea, literalmente, Arta. Mira, os digo yo que con Alex no tengo nada porque es más pequeña que yo. Ah, pero con Cherry no. Con Cherry sí, ¿no? Acabas de admitir que tienes algo con Cherry. A ver, he dicho que no tengo nada con la otra. He dicho que con Cherry tenga algo. ¿Sabes qué, Arta? Mira, te propongo una cosa, te cuento. Pues mira, Arta, te propongo un PvP. Si nosotras ganamos, viene Cherry y Alex a hablar con nosotras dos. Pero ideazas, ideazas. ¿A qué sí? ¿Ideazas? ¿Pero qué haces? Ya está. Mira, ya está llorando por ahí. Pero es que, es que, es que, es que, es que, es que las cosas que estáis diciendo es que estáis locas. Estáis locas. ¡Abo, abo, abo que os pase la puta cabeza! Mira, ni de coña voy a hacer que Alex y Cherry vengan a mi casa. Claro, porque tenemos la razón nosotras. Y es que, es que, menos van a hablar con vosotras. Es que no voy a permitir que ellas dos hablen con vosotras. Ni de coña. Vamos a hacer un PvP que te vamos a reventar, o sea, si de claro te lo digo, vamos a reventar. O sea, ¿queréis un PvP? Vale, 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 vale. Un vídeo, este vídeo. Si queréis que llegue a 50.000 likes, mi gente lo hace súper fácil. Pero, mira, si queréis, vamos a jugar un PvP. Depende de mí las cosas. Ahora mismo, pa, 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 pa. Os reviento mañana al colegio. Y mañana os olvidéis de mí y de las chicas de mi casa para toda la vida. Vale, chicos, pues el primer PvP va a ser Claudia contra mí. O sea, de momento la señorita Suisi está aquí. Y eso es bastante, bastante bueno porque es que te voy a reventar. ¿Te quedas a reventar? Si tú no revientas ni una mosca. Que no, chavala. Idealmente hasta te creo bueno, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Es que no me creo bueno. Soy más bueno que vosotras dos, pero al triple. Nada, chavala. 80. Te he ido así, te he ido así. Me matas, me matas, Claudia. Es que hasta va a fin a Brody. Es que si le matas. Sí, 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 sí. ¿Vamos? ¡No! ¡200! ¡Estoy buenísima! Tranquila, tranquila, tranquila. Que la segunda ronda solo acaba de empezar. Y la furia de Arta Game solamente acaba de comenzar. Que furia, ni que furia. Si eres un minundi, ¿qué quieres que te diga, hijo? Pero tú a mí no me dispares, maldita. Me he confundido. Sigue llorando, Arta, sigue llorando. Escucha tu... Toma, toma, toma. ¿Escuchas mi qué? Toma, ¿Escuchas mi qué? Escucha tus lloros desde mi casa, los suficientes. Pero, ¿qué haces? ¡Soy tonta! ¿Vale? ¡No, no! La señorita suisi. ¡Eh, eh! ¡Para, para, para, señorita suisi! Señorita suisi. Venga, ya está, Claudia. ¡Let's go! ¿Cómo se nota la suerte del noob? ¡No pasa nada, Claudia! ¡Por aquí tercera ronda! Y esta tercera ronda va a ser para el Tito, Arta. Esta es la hora de reventarte, venga. ¿Qué doble? ¿Qué doble? ¿Qué doble? ¿Qué doble? ¡Eh! ¡Campea! Pero si estoy yendo todo... ¡Ah! ¿Qué? Le matas, le matas. ¡Ah! ¡Que se me ha escapado literalmente como si fuera una rata pesquera! Creo que es rata. Creo que es rata. ¡Let's go! ¡No! ¡Let's go! Tío, madre mía. O sea, ese tiro que me ha dado ha sido súper falso, pero súper falso. Y esta niña, otra vez. ¡Ah! Se ha suicidado porque sabía que iba a morir. Me acabo de enviar un mensaje a la Claudia. O sea, harta, literalmente das tanta, pero que tanta, pero que tanta pena y asco de la vez. O sea, es que tengo un asco, o sea, me he mandado apagar el ordenador. Venga, va, es que ni voy a escuchar el audio entero porque es que, es que, madre mía. Madre mía del amor hermosa las historias que se montan estas chicas. Bueno, señorita Suisi, ¿qué quieres que te diga? Pero ahora mismo tu amiga y los padres te han dicho, bueno, vamos a dejar a la niña que se vaya porque si no, a harta le revienta. Pero, pero... Ay, señorita Suisi, ahora sí que sí vas a pillar tú también como tu compañera. Y si ahora mismo yo gano, nadie viene a mi casa. Mira, te entiendo por aquí. No sé si tú te metas con Claudia, harta, bruce, da pena. Estoy muerto y estoy en el high más chill. Bueno, a uno. Mira, 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 te dedito. ¡No! ¡No! Es que eso te pasa por chulo y por insultar a Claudia. ¡No! Esto simplemente es un 1-0. No te preocupes que yo soy el rey de las remontadas. Mira, nooscop. Si quieres te meto un nooscop. Vamos. 23. ¡Wow! ¡Po, po, 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 po. ¡Let's go! ¿Qué? ¡No, no, es inmaterial! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, pero yo...! ¡Pero si es que está chava en la pared de búa! ¡Ay, no, no, no! ¡Wow! Eres malisimo, soy buenisima Señorita Suisi, después de yo haber reventado a tu compañera Claudia Que eso significa tener un punto para mi banda Y después de tu haberme ganado con suerte Vamos ahora mismo 1-1 Así que esta es la gran final ¡Vamos! ¡Dios! No te preocupes que aún quedan rondas ¿Qué es esto? Esto es sin armas ¿Pero esto qué es? ¿Cómo le pasan? ¿Cómo? Chicos, ahora mismo tengo de las situaciones más complicadas De mi maldita puta carrera de youtuber Tengo que remontar 3 rondas seguidas A una chavala que es muy otaku ¡Let's go! Está sucadisima ¡Eso es! ¡Eso es chicos! Sacando la furia, sacando la bestia que llevamos dentro ¡Vamos! Vamos, primera ronda chicos Primera ronda de 3 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que sí se puede! ¡Vamos! ¿Qué haces? 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 ¡Ay no, no, no! ¡He entrado! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡He entrado! ¡Pero cómo has entrado! Chavales, literalmente vamos a sacar nuestro collar De la suerte De la suerte porque ahora mismo se decide ¿Quién va a ganar? ¡Vamos! 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 ¡Vata por favor! ¡Hijo de mi vida! ¡Hijo de mi vida! ¡Concéntrate por una puta vez de tu vida! El baile del conguito El baile del canguito ¿Sabes qué, Artan? Que lo de Claudia estaba planeado Y has caído en nuestra trampa ¿Qué cojones? ¿Sabes qué, Artan? ¿Sabes qué, Artan? ¿Sabes qué, Artan?